8.25, Sofía. Dice, Ciro, el presidente López Obrador que están todos muy preocupados porque casi se va a tener la mayoría calificada. Dice el presidente, están preocupados como si se fuese a utilizar esa mayoría calificada para cometer injusticias, para robar, para saquear, como lo hicieron ellos, dice el presidente López Obrador. Así dice, casi se va a lograr la mayoría calificada. Casi se va a tener la mayoría calificada. Pues no sé si fue una mala expresión del presidente López Obrador o en verdad está pensando que todavía no tienen la mayoría calificada. Contrario a lo que ha dicho, a lo que perfiló el INE desde el domingo en la noche y el lunes y martes la secretaria de Gobernación dijo, tenemos la mayoría calificada y nos sobra. Hay otras lecturas muy informadas, muy bien documentadas. Por ejemplo, la que ha venido haciendo el ex consejero del INE, analista político de toda la vida, Ciro Murayama, dice, la votación que alcanzó Morena y sus aliados no necesariamente les darán la mayoría calificada. Correcto. Morena y aliados terminaron números cerrados con el 60% de los votos, más o menos. Mayoría calificada es 66% de las representaciones en el Congreso. Ciro Murayama, gusto en saludarte. Buen día. ¿Qué tal? Encantado de estar con ustedes. Muy buenos días, Ciro Manuel. No es correcta la presentación, el cálculo que ha hecho la secretaria de Gobernación, el lunes y martes en Palacio Nacional. No es así. Morena, según el gobierno, se llevaría 70 y tantos por ciento de la representación en las cámaras, con el 60% de los votos. Morena y sus aliados de PT y Partido Verde. Ciro. Así es, es incorrecto porque además el 60% es de la votación presidencial, que es totalmente distinta a la votación a la Cámara de Diputados, donde tuvieron el 54%. 50%. O sea, no pueden con los votos de Sheinbaum darse, que fueron legítimos, asientos en el Congreso. Es otro poder. Fue otra boleta. Es tratar de rellenar la boleta de la elección a la Cámara con los votos de la presidencia. No. A ver. ¿Tú lo decías ayer? Sí, lo decías ayer en tu artículo, sí, el miércoles en el financiero. El miércoles en el financiero, sí. Leo nada más para aclarar. Morena es el partido más votado a la Cámara de Diputados, pero no alcanzó siquiera la mitad de los sufragios ciudadanos. Es el partido dominante, pero lejos está, por ejemplo, de Papapán. Hablas, haces una comparación y llegas a esa conclusión que decías. Las diputadas tienen el 54%, sumando los votos de Morena, el Verde y el PT, 54%. Para tener mayoría calificada necesitarían tener 66% los diputados. Bueno, 67, ¿no? 67, correcto. Dos terceras partes. Y lo que dijo la secretaria de Gobernación en su última intervención sobre este tema fue que recibirían 372 diputados, o sea, el 74.4%. Y estamos hablando de una sobre representación del 20%. Es inflar el peso del voto que legítimamente recibieron en 20% y comprimir, desinflar el peso del voto de más de 20 millones de ciudadanos que sufragaron por partidos de oposición, comprimirlo en 20%. Esto querría decir que si bien los votos fueron contados adecuadamente, ya ves que hay una polémica de que si hubo fraude, yo creo que no tienen ni pies ni cabeza en las urnas, la gente, los vecinos contaron bien el voto, pero el peligro ahora es que haya una traducción tramposa de los votos depositados en las urnas en la conformación de la Cámara. No es una traducción, tiene que ser una interpretación a partir de alguna fórmula. Así es, y hay un límite para hacer esa traducción en la Constitución que dice que ningún partido puede tener más del 8% de diferencia entre el porcentaje de votos que tuvo y el porcentaje de legisladores que tendrá en la Cámara, no más del 8%. Entonces, si ellos tuvieron 54%, pues podrían llegar a 62%, no a 74%, como quiere la Secretaría de Gobernación, que hay que decirlo, ¿qué tiene que hacer el gobierno repartiendo curules? Por favor, es otra vez la pretensión de que en gobernación se hacen las elecciones, se conforman las cámaras. Para eso hubo luchas en las que mucha de la gente que estaba hoy en Morena participó para sacar al gobierno de estar metiendo mano en las elecciones y construir instituciones independientes y autónomas. A quien le toca la interpretación y la aplicación de estos números es al Instituto Nacional Electoral y luego al Tribunal Electoral. No al presidente, no es en Palacio Nacional, no es a la operadora política del presidente, que es la secretaria de Gobernación, quien tiene que ver cómo se reparte el voto de las ciudadanías. Esa es una intromisión muy ominosa y muy alevosa que están haciendo a lo largo de esta semana y apenas hicieron ese anuncio tan desproporcionado, pues tambalearon al peso y a la bolsa. Les está resultando un boomerang en esta pretensión autoritaria. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que dar? Que se respete ese 8% que dice la Constitución. Ya algunos apoyadores del gobierno están diciendo, es trampa porque solo es a los partidos, no a las coaliciones. No, espérense. Cuando eso se llevó a la Constitución en 1996, la traducción en el COFIPE, en el Código Federal de Instituciones Electorales, en procedimientos electorales, el famoso COFIPE, decía muy claramente, a la coalición le serán asignados el número de diputados por principio de representación que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Es decir, coalición y partido son sinónimo en la disposición constitucional. Luego, hubo una reforma, te acordarás, que se daban la vida eterna a los partidos coaligados, trasladándose votos de unos a otros porque estaban en el mismo emblema. Para evitar esa trampa, se separaron los partidos coaligados, cada quien aparece en su emblema. Por eso algunos pueden perder el registro, aunque vayan coaligados como le pasó al PES en 2018, le pasará al PRD ahora. Pero separar los partidos en la boleta nunca se planteó como una manera para que los coaligados pudieran violar la Constitución en el 8%. Nunca yo reto a la gente de Morena que me enseñen alguna reforma de las que hubo después de 1996, que en la exposición de motivos se diga y hacemos esta modificación de separar los emblemas para que el límite constitucional que cuida la igualdad del voto ciudadano pueda ser violado por las coaliciones. Nunca se discutió eso. Es meter por la puerta de atrás, por una reforma secundaria que tuvo el propósito de acabar con la vida eterna, ahora resulta que esa reforma se está usando como pretexto para violar el límite de su representación, inflar artificialmente los votos del gobierno y comprimir los votos de los ciudadanos depositados en las urnas. Esto lo dirimirá el INE en agosto. Necesariamente, a quien le toca no es al gobierno, insisto, yo creo que debería incluso de haber algún procedimiento por la intromisión de la Secretaría de Gobernación, que es lo que sigue en términos jurídicos. Ahora están concluyendo los cómputos justamente para el Congreso. Una vez que estén estos cómputos vamos a ver miles de juicios, de impugnaciones, viene el momento del Tribunal Electoral y una vez superado el Tribunal Electoral será el tiempo del INE y el INE hará el cálculo. Ya que queden firmes todos los votos a la Cámara en las 170 mil casillas en los 300 distritos, entonces ya tienes la votación definitiva, corresponde asignar los 200 plurinominales conforme votó la gente. Y será el INE, no la Secretaría de Gobernación. Así es, y déjame recordar que todos votamos por los pluris. Hay veces quien dice, ay, los pluris no los eligen, nadie que los desaparezca. No, cuando cruzamos la boleta por un partido, estamos dándole el apoyo a la lista plurinominal que viene al reverso de la boleta. Es decir, nuestro voto a la Cámara de Diputados incide sobre dos vías, por uninominales y plurinominales. Entonces, ya que acabe el Tribunal, va al INE y luego, puesto, el propio Tribunal puede revisar al INE. Muchas gracias, Ciro Murayama. Muchas gracias por la explicación. Gracias. Hacemos una pausa, volvemos.